Jehová es mi luz, Él es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme No es que el tipo era valiente, Él decía Él es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme Entonces comienza un relato cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores para comer mis carnes Ellos tropezaron, cayeron porque Jehová es mi luz y mi salvación Porque Jehová es la fortaleza de mi vida, amada iglesia sabe que nos va a sostener en pie En esta travesía que nosotros estemos pegaditos del Señor, separados de Él nada podemos hacer Cuando nos alejamos de Dios nada de lo que hagamos será prosperado Aun cuando tengamos la impresión de que momentáneamente estamos prosperando Eso no va a durar mucho tiempo Por eso no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad No tengas envidia de esos que han comprado 20, 30, 100 apartamentos en Dubái No tengas envidia de esos que han comprado penthouse en Nueva York No tengas envidia de esos que tienen millones en paraísos fiscales No tengas envidia de esos que hoy hacen maldad No tengas envidia, la Biblia lo dice Porque como la hierba serán pronto cortado y como la hierba seca Confía, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra Y Él te apacentará con la verdad Confía, confía en Jehová y haz el bien En medio de todos los que vivimos Confía, confía en Jehová Cuando yo pienso en el Espíritu Santo Cuando yo pienso en la presencia de Dios Me veo como un alcornoque Pero veo la presencia de Dios alrededor de mí Como ese corcho protector Zacarías dice que como muralla de fuego estará alrededor de nosotros Y como columna de fuego en medio de nosotros Es decir iglesia, Dios te hará fuerte en tu debilidad Dios no te va a poner una carga más allá de la que tú puedas llevar Si lo que estás pasando te parece demasiado Quédate tranquilo, Él sabe que puedes Él sabe que puedes Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando Sigue dependiendo de Él, sigue esperando en Él No tomes elecciones precipitadas Deja que el Señor se encargue de las cosas Deja que Dios tome el control de las cosas Permite que Dios entre en el escenario Y se transforme en el protagonista Y no en un actor de reparto Deja que Dios trabaje El Señor le habla a Gedeón y le dice Gedeón, Jehová está contigo Es la declaración que le da el ángel Y esa declaración Mira que está en singular y está en presente Gedeón, Jehová está contigo No puedo decir el nombre de todos Pero a todos les puedo decir Jehová está contigo No estoy diciendo Jehová está con ustedes Estoy diciéndolo Jehová está contigo En presente y en singular Jehová está contigo Yo no sé quién lo está creyendo Pero Jehová está contigo No sé qué estés pasando Y cómo hayas llegado aquí hoy Jehová está contigo Pero Gedeón Le responde a Dios Y le dice Señor No me hables en singular Háblame en plural Y vamos a revisar el pasado Porque si Jehová está conmigo ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Era como una reclamación directa De Gedeón hacia Dios Intentando hacer responsable a Dios De la situación que él estaba viviendo Y Dios no es responsable De nuestras elecciones O sea Dios no es responsable De que alguien tome una Mala elección Y después Caiga con las tablas en la cabeza No Tú le puedes pedir perdón a Dios Y Dios te va a perdonar En el momento en que digas Perdóname Te va a perdonar Pero las consecuencias De esas elecciones Las vas a tener que vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!